Lo que un día fue un rostro lleno de alegría, iluminado por una mirada enamorada de su familia y de sus cuatro hijos, hoy solo es un recuerdo. Las facciones de Maritza Chávez de 33 años han cambiado poco a poco. La deformación pareciera ser su único destino. Ella es la protagonista de una dramática historia que inició hace ocho meses en el municipio Nueva Concepción de Escuintla, donde esta familia reside. Las molestias en su ojo izquierdo fueron el primer síntoma, sin saber que era un reflejo de algo aún más serio. Su esposo Amilcar Rodríguez la llevó a un hospital de Mazatenango, donde después de examinarla determinaron que tenía que viajar a la capital, pues tenía un tumor en la cabeza. Ella comenzó a sentir como picazón a las orillas del párpado y se rascaba y se rascaba y comenzó el ojo como a quererse le brotar, pero especialmente era el tumor. Es posible que estaba comenzando a agarrar crecimiento, porque ella, la verdad es que según el médico, las resonancias que le sacaron, no sé si el tumor como que ya le quebró una parte del hueso. Maritza viajó a la capital acompañada de su madre y de su esposo. El primer lugar que visitaron fue el hospital de Prosiegos, donde no les dieron la solución que esperaban, pues primero se debe extirpar el tumor, por lo que fue llevada al hospital Roosevelt donde le dijeron que tenía que hacerse varios exámenes antes de diagnosticar cualquier patología. La familia es de escasos recursos y con ayuda de amigos y familiares lograron reunir el dinero para hacer los estudios necesarios, que determinaron que se necesita una cirugía urgente para quitarle el tumor y otra para el ojo, una situación que lo sigue poniendo a prueba. Llegar a cabo esta operación, recoger fondos, porque ella no solo van a operarla del tumor que tiene ahí, sino que definitivamente van a quitarle su ojo. Y me dijeron de que tenía que comprar la prótesis para que no quede así y son aparatitos muy costosos. Hasta el momento ningún doctor les ha dicho de qué tamaño es el tumor que le ha robado la visión del ojo que todo el tiempo tiene al aire, pues está tan saltado que no puede cerrar su párpado, por lo que solo lo cubre con toallas húmedas. Según Amilcar, el tumor quiere que el ojo derecho sea su próxima presa, pues está empezando a perder la visión, lo que hace que Maritza, que no quiso hablar frente a la cámara, pierda la poca fe que le queda. Ella se siente triste y pasa más que todo tiempo llorando de ver en la condición que se encuentra. Pero esas lágrimas también reflejan una molestia por todas las ocasiones en que ha sido discriminada por su condición física. Incluso su familia también lo ha sufrido y aunque es difícil para todos, ellos no dejan de tenderle su mano. Maritza y su familia han pasado por duros momentos. Cada invierno deben huir de su vivienda pues el agua se apodera de ella. Por si fuera poco, lo que ganan no les alcanza para sobrevivir y ahora este mal complica el panorama. Amilcar se ha convertido en el pilar y aunque a veces siente que el mundo se le viene encima, su fe en Dios es lo único que lo mantiene en pie. Nosotros no lo tomamos como un castigo de Dios, nada más que pensamos que a veces son pruebas que vienen a la vida nuestra. Amilcar. Amilcar. Amilcar.